En la avenida Hidalgo y 3, poniente al Línea de la Salud, allá en Atresco de las Flores, 44-501-64. Y aquí en Puebla, Puebla, también visita nuestra tienda que está ubicada en Boulevard Norte, Boulevard Norte y 36, poniente ahí, junto a una casa de empeño. Inmediatamente vas a observar que ahí está la imagen corporativa, doctor Antonio Chávez, Línea de la Salud, aquí en Puebla Capital, 248-8893, o bien al 462-17-98. Ok, miren, yo quiero recomendarles una planta medicinal, hablando de volaria mexicana, que se llama Tapón de Burro. Tapón de Burro se llama, es el sinónimo, Tapón de Burro, pero realmente su nombre es Tapacola. Tapacola. ¿Por qué les quiero recomendar esta planta? En el auditorio puede haber algún diabético o puede haber familiares de diabéticos. Los diabéticos a veces, debido a que el azúcar se les pega a los intestinos, a los nervios motores del intestino delgado, del intestino grueso, debido a que manejan cantidades muy altas de azúcar, el azúcar se pega a esos nervios motores y hace que los intestinos se muevan muy rápido. Por aquí comen y luego, luego se viene el gruñedero de tripas, se mueve muy rápido el intestino y les da una diarrea. Y los diabéticos están flacos, 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 esqueléticos, porque por acá comen y por acá van el van. Eso se llama gastroparesia, gastroparesia en el diabético o neuropatía visceral, pero eso es ocasionado por el azúcar que se pega a los nervios motores de los intestinos. Ahora, entonces, esta planta medicinal llamada Tapacola, con esto se les quita la diarrea. Tapacola, pídala ahí con las herbolarias, con las herbolarias. Estoy dando consejos, consejos de plantas medicinales, Susi. Y nada más son dos hojitas, dos hojitas para una taza de agua hirviendo, Susi. Ándale, y si es cierto, con eso se les quita la diarrea, ¿eh? Tapacola, así se llama en la planta. Lo mismo pueden hacer con la hoja de la guayaba. Ponen en una tacita, como dices tú, ponen unas dos hojas de guayaba y les ayuda también a quitar la diarrea. A esas personas que, inclusive, cuando tienes problemas de alguna infección, independientemente del antibiótico que estés tomando, cuando tienes mucha infección, pues agarra y tómate, este, lo que, la tapacola. Tapacola se llama así. Y la, y la, y las hojas de guayaba. Sí, sí, a mí. Ahora sí que, amarra porque amarra. Sí, sí, son consejos, mira, son consejos que yo daba hace 30 años. Yo les daba ese consejo de esta planta medicinal, nada más que apenas la recordamos, porque vivimos en la tapacola y una planta muy, 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 muy insignificante, pero con grandes prodigios porque les quita la diarrea en el diabético cuando tienen problemas de diarrea producida por neuropatía visceral. Y tenemos un producto que se llama Tabletas PW. Sí, pueden tomar en combinación con, el paciente diabético sabe que todo lo que coma les hace daño. Bueno, cualquier cosa es que intenten comer, bueno, por el mismo descontrol que, que, que tienen del azúcar, tienen neuropatía visceral y esto ocasiona que todo lo que entra al intestino, pongo, 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 rápido. Por acá le sale. Sí, por acá, rápido lo botan, rápido lo botan. No asimilan los nutrientes incluso que tienen. No. Los cuadros de anemia tremenda que también hay en ellos, ¿no? Y desnutrición grave. Desnutrición grave, desnutrición grave. Entonces lo único que tenemos que hacer ahí, bueno, pues es ayudarlo a bajarle los niveles de glucosa. Recuerda que nosotros tenemos los productos que te pueden ayudar. Tenemos el diabetol, el huerequi, que sirven para controlar los niveles de azúcar y sangre. Igual tenemos el extracto antidiabético, el extracto de MTH. Tú consíguelos así. Y recuerda que estamos aquí junto a Plaza Los Gallos. Ahí está la farmacia. Y ahí donde está la farmacia, ahí en esa placita, está la farmacia del doctor Antonio Chávez. Está el consultorio naturista del doctor Antonio Chávez. Y abierto de once de la mañana a cinco y media de la tarde en horario correcto. Empezamos a consultar a partir de las doce y media. Y también aquí un poquito más adelante, siguiendo sobre la misma acera, llegarán dando a las treinta y seis por ciento donde está el semáforo. Adelantito, donde estaba la casa de empeño. Ahí también recuerda que estamos abiertos de once de la mañana a cinco y media de la tarde en mismo horario. Todos los productos. Tienes alguna duda, dile a la señora Ricky que te comunique con nosotros. Y con mucho gusto te podemos dar la orientación que tú requieras. Y bueno, pues o que ella te recomiende algo. Ella nos habla, le decimos qué es lo que puedes tomar. Y ya con eso es más que suficiente. También con Nacho, Nacho mañana va a Atlixco. Y recuerda que también ahí puedes mañana sábado, mañana sábado, va a Atlixco. Y la dirección de ahí, ¿cuál es? Sí, recuerda que mañana voy a estar a partir de las diez de la mañana. Y la dirección es siete sur ciento dos local C, siete sur ciento dos local C, entre avenida y da un tres puniente. Allá estamos. La línea de la salud de Atlixco es el cuarenta y cuatro, quinientos uno sesenta y cuatro. Vamos con la consulta de la lista gratis. Vamos con el servicio de ortopedia. Si usted tiene una receta y necesita algún aparato autotérico, pues visíteme allá en la siete sur ciento dos. Allá vamos a estar. Ahí también tenemos otro remedio. Todos esos que quedaron deprimidos ya por estos días porque se les fue el año viejo. Y se les fue el viejo. O se puede ir la vieja también. Eso a lo mejor ya está preparando maletas para iniciar un nuevo año, nueva vida. También puede pasar, ¿eh? Eso es triste. Eso es triste. Lo acabo de decir. Muy triste. Y ya vamos, se quedan viendo ahí que se fue el viejo o la vieja. Warnut para el cambio y la esencia floral. O sea, estamos hablando de flores de vacuera. Sí. Flores de vacuera. Warnut o la flor de nogal. Exacto. ¿Y el otro? Ese es para el cambio, ¿no? El cambio de vida. El cambio de vida. Para que te adapte. Y para la consecuencia que se viene nuevo para la depresión. Pues la esencia floral, depresión. 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 Así es. O si no, bueno, recuerda que tenemos el extracto. Y qué bueno está ese. El extracto de Ipericum. Que qué bueno está. Está rico. Con ese extracto te quitas todas las depresiones. Más de los remedios que te dijo el doctor. Bueno, pues el que te dijo el doctor Nacho. ¿Qué más puedes pedirle? Pues otro modelo nuevo. Ajá. Bueno, como digo el cambio. Porque de repente puede pasarle como la canción de Arjona. Está extrañando hasta cómo hace los frijoles y todo eso. Pues de la casa anterior. Pues así para que se adapte. Pero es que además si ya estaba viejo o estaba viva. Pues luego que venga algo nuevo, ¿no? Pues sí. Porque ya no se puede girar a la vacía. La verdad, sí. Señoras. ¿Y por qué me ves? Señora. Si ya no le sirve el viejo. Pues tiren la basura. Hola, señor. Tiren la basura. Total. Se van a encontrar una nueva. Si el señor. Con nuevas mañas. Con nuevas mañas. Con nuevas mañas. Que es la más segura. Pero al señor, pues total. O con mañas diferentes. Le va a quitar la lana que tenga. La poquita lana que tenga. Y la señora. Pues si tiene dinero se puede comprar un chamacón, ¿no? Claro. Y si no. Pues se va a agarrar lo que le hayan dejado por ahí. Sí o no. Eso sí. La verdad. Sí, es cierto. Eso sí. Así que más vale cola conocida que nueva cola por conocer. A mí, a mí. Es que. Como diría el doctor, más parecida de cola conocida que esa que no es. Pero aquí comieron por allá. No, no, no. Mira, es que hay que reflexionar. O sea, son puntos muy importantes en la vida del ser humano. Que nunca tratamos. Nunca tratamos. Pero que se viven a diario. Y que están. O sea, se viven. Es lo que se viven todos los días. No nos hagamos tontos. Solamente el tonto. Ese hace el que no ve. Pero nos pasa. Pues es que corazón, ojos que no ven, corazón que no siente. Mejor que compren nuestros remedios florales. De verdad. One root para el cambio. Para aceptar aquello que no queremos aceptar. Pero que tiene que cambiar, ¿no? Y el otro, el de la depresión. Pues para la tristeza. Que no recurran a los vicios. Que no se alcolicen. Que no se emborrachen. Que no se droguen. Que no hagan ningún cochino vicio. Que lo único que hace es destruir al hombre. Y para ello, si usted necesita algún tranquilizante. Pues tenemos tranquilizantes muy buenísimos. Como tenemos el extracto hipomoea. El extracto de lúpulos. Que se toma a razón de 30 gotitas 3 veces. Aquí te relaja. Te relaja bastante bien, ¿no? Así es de que también son productos naturistas. Que puedes conseguir con nosotros. Así también como las tabletas B2. Las tabletas B. El mismo Hinsen también. El mismo Hinsen te ayuda para tratar todo esto. Ándale. Y si se te van a las pilas. Ya te sientes cansado. Ya te sientes abrumado. Por todo lo que te quieras. Todo eso te sirve. También si eres paciente diabético. Ok. Y todo. Pues te va a hacer sentir mal. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Y regresamos con más. A ver qué novedades traes. Qué novedades traes.